Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de este hermoso país que se llama Venezuela. Hoy es sábado 17 de febrero del 2024 en mi programa 822. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros. Y que cada día te haga ser mejor, procures hacerlo, mejor mujer, mujer hombre, mejor ciudadano. Y sobre todo que admire, que respetes y ames a esta hermosa Venezuela que es la patria tuya. Donde quiera que te encuentres, no dejes de luchar por ella, por su justicia y su libertad. Hoy es querido sábado, este sábado salir en un programa muy especial. En una edición especial. Dos puntos clave que voy a tratar hoy. El Pentágono marcará la nueva hoja de ruta en el caso venezolano. Vamos a evaluarlo. ¿Qué quiere decir esto? Y el otro tema, desde luego que lo he venido tratando desde hace mucho tiempo y que siempre de forma seria, coherente, sin fanatismo, con objetividad, que me ha caracterizado desde la integridad y de la lealtad a mi patria. Pues, el primero de marzo, sentencia de la Corte Penal Internacional. Así lo denuncié desde un principio y lo vuelvo a ratificar hoy. Vamos a ver estos dos puntos básicos que quisiera tocar en el día de hoy, en este especial. Cuando hablo del Pentágono, el Pentágono marcará la nueva hoja de ruta. Había que recordar que esta misma semana, tras el anuncio de la separación del cargo como responsable, como vocero de la Casa Blanca para el Ministerio Occidental de Juan González, enseguida sale el nombre de El Halcón, Daniel Erinson. Pero hay un detalle sobre eso que es importante y mucha gente no lo ha tomado en cuenta como tal. Y por eso quiero irme a ese detalle que me lo han preguntado mucha gente. Erinson, entre otras cosas, es el primer funcionario del Pentágono a cargo de los asuntos de la América Latina. ¿Por qué el Pentágono actúa y por qué hablo yo de que va a cambiar la agenda? Acuérdense que Juan, hagamos un pequeño resumen, Juan González, hasta ahora cumplió una tarea más que favoreció el régimen en todas las acciones que ya fueron descritas como tal, ya conocemos, pero que a la final el régimen no cambió nada. Se benefició de todo ello, entre el canje con Alexai, paro de contar las cosas, se benefició, no cumplió con el acuerdo de Barbados, ni va a cumplir, por lo tanto, se aprovechó como de costumbre de toda esa agenda y la adaptó a su propia conveniencia. Y lo mismo, pues, a lo que ha ocasionado es más atraso en las posibles salidas o soluciones a la grave crisis venezolana y sobre todo la propuesta con el tema de la ruta electoral o la vía democrática. Hoy casi imposible porque el régimen no va a dar campo a eso. ¿Y qué procuró cuando tocó el tema? Que la agenda esa del doble discurso de John Baden no ayudó en nada, no benefició en nada. Ahora vienen, ahora qué, está próximo el 12 de abril, donde tendrán que entonces reírse el plazo, al no cumplir con los acuerdos de Barbados, pues, el presionar a mayores sanciones en todo caso y levantarle, y no levantarle, sino volver a retomar las sanciones en materia. Pero yo quiero decir lo siguiente, y a esto es que viene el programa especial de hoy. El señor Edison, Daniel Edison, que es del ala fuerte, duro, está puesto ahora por el Pentágono. ¿Y por qué el Pentágono? Recuerden que el Pentágono es la acción militar y la acción de fuerza que utiliza Estados Unidos y el que maneja y controla el cerebro de ellos. Y si bien es cierto, Estados Unidos está metido ahorita en un rollo con la guerra en el caso de Israel y los grupos terroristas que quieren, en el caso de la afanja de Gaza y de toda esa zona que ha habido bombardeos y que ha habido ataques, los gringos están montados ahí, en esa parte. También el refuerzo en Ucrania. Es decir, Estados Unidos está ahí, la guerra fría, la guerra fuerte entre China y Estados Unidos. El Pentágono, muy atento a esa situación. Ah, pero no puede pasar que están perdiendo la batalla en el campo aquí, en el caso de Occidente y específicamente en Venezuela. Eso los tiene preocupados a ellos. Y en virtud de que la ineficiencia, la ineficacia y ser tan ineficientes y ineficaces debaden en su administración y el tratamiento al caso venezolano como punto de honor para poder después resolver el problema en el occidente con relación a toda esta organización criminal transnacional, pues es un punto de honor y sobre todo es un tema de un año electoral en los Estados Unidos inclusive. El Pentágono, pues asume que tiene que tener control para poder presentar una victoria en América, más que allá en el Medio Oriente y en otras partes. ¿Por qué? Porque se trata y suele esta palabra. Yo siempre he tratado que el patio trasero norte, es una expresión que no me gusta mucho, pero es la zona donde le da duro y ellos tienen perdiendo acá en la zona como tal la batalla y por eso designan a Erinson, que su nombre es el famoso Alcón y es el Pentágono que empieza a tomar para manejar la agenda con el caso venezolano y eso ha llevado como consecuencia a tomar algunas acciones desesperadas que están llevando a la represión y a agudizar, a cerrar filas el régimen de Nicolás Maduro Moro hasta el punto que no solamente han nombrado los protectorados a nivel de las regiones para tener que tratar el control de buscar como sea su reelección ilegítima, ilegal. Todo yo lo he dicho, cómo han violado la Constitución. Ayer mismo, un inciso, que tenía que anunciar el psiquiatra Jorge Rodríguez el final del show que montó con los 10 mamotretos o payasos del circo y que candidatos, en cuanto al famoso cronograma, quedó mudo, quedó callado, lo mandaron a callar, sorpresivamente, pero no es sorpresivamente, es para ajustar qué es lo que viene, porque si algo es cierto, hay una estrategia fuerte, a usted le guste o no le guste, opinador de oficio o sin oficio, a la gente seria, sabe que estoy hablando muy en serio, una nueva estrategia contundente que parte ahora del Pentágono y hace que la administración de Baden pegue un frenazo a la errónea agenda que venía haciendo con relación al caso venezolano y retomar ellos para ir a mano dura, de poder no solamente ver cómo pueden forzar a que cumplan el acuerdo de Barbados, sino que ahora las otras presiones que pasan por sanciones, etc., pero también por unas acciones estratégicas que, lógicamente, no soy la persona autorizada para hablarlo, pero sí para poder despertar los oídos de muchos de que la mano dura en los próximos meses va a ser determinante. Y vuelve y juega actos de desesperación del régimen, de ser más represivo, de haber sacado al comisionado de los derechos humanos de la ONU y a su equipo. Es decir, esas son medidas que de aislamiento total, encerrar sus filas para poder entonces poder cometer cualquier desatino, desespero, de represión, de opresión, etc., a todo aquel que piense distinto a ellos, para poder consolidarse y cerrarse en la estructura ilegítima, ilegal, en un Estado fallido y fuerajido, que sale todo desde Miraflores, hasta el punto que sus agentes, vamos a llamarlos, los hombres fuertes de la estructura cerrada del régimen de Maduro los están enviando como protectores a regiones, sobre todo a las que se han llamado gobernadores de oposición, para poder cerrarlo completamente porque no confían en nadie. Imagínense ustedes, un ministro de defensa, enviándolo como protector de un Estado, en este caso Varina, eso nunca ha visto, lo enviaron para allá, pero ¿qué dicen? Es que no confían en nadie, el régimen no confía en nadie y tiene que cerrar filas entre ellos mismos, porque no iban a poner ninguno de los diputados en la falsa Asamblea Nacional, sino el cogollito como siempre, para poder cerrar filas, repito, y poder crear una situación que le garantice a ellos la permanencia legítima y legal en Miraflores, por encima inclusive de las posibilidades de una apertura democrática que no hay. De hecho, ayer mismo, un hombre que yo he admirado por su seriedad, independientemente de su formación ideológica, como es el Pepe Mojica, el presidente del Uruguay, fue claro, Venezuela tiene un gobierno autoritario, el que se puede llamar dictadura, un hombre muy sabio en este sentido, porque sabe que estos van a arreciar y están arreciando todo esto que estoy diciendo y algo más. Entonces, ¿qué nos viene? ¿Por dónde viene? Mucha gente se desespera y ya no ve salidas en muchas cosas. Cuidado, yo siempre que me paro aquí, muy seriamente, y en la mesa, están planteadas las posibilidades de lo mismo, y por ello, repito, esa posición de haber nombrado a Daniel Erickson, el halcón, como el nuevo vocero y el que va a tomar la decisión de la nueva agenda que viene para atender el caso venezolano y con el régimen, yo creo que eso tiene que despertar a muchos y observarlo con mucho detenimiento lo que va a suceder en los próximos días, meses, sobre esa agenda dura que va a endurecer y, repito, por eso que el régimen que está informado de esto, pues está tomando acciones que, para poder aislarse, inclusive, no le importa el tema de la comunidad internacional, yo comparto con María Bregui un tema, hay que relanzar, yo lo vengo diciendo hace rato, hay que generar la diplomacia libertadora a nivel internacional para que puedan ver que aquí en Venezuela hay un nuevo liderazgo, hay dirigentes serios que estamos ubicados sobre la cresta verdadera de la justicia y la libertad en este país y entonces hay que volver a reanudar, reatornar la verdadera nueva imagen de Venezuela en el mundo para poder entonces hacer ver que esto no es de un color y otro color, esto es variopinto y que los venezolanos todos a través del gran tejido social que debemos construir y vincularnos a todas las posibles salidas en ello no es solamente de los políticos, es de toda la sociedad venezolana en un momento donde el régimen la tiene muy crítica y por eso está tomando decisiones un poco difíciles contra nosotros, pero nosotros también tendremos el cómo reaccionar y accionar si nos mantenemos todos unidos verdaderamente, no de carácter politiquero, sino con el sentido donde Venezuela y los venezolanos sean primero, por eso que yo aplaudo y estoy de acuerdo con la designación de Daniel Erinson y lo que ha de venir en la nueva presentación de lo nuevo que va a ser la agenda que marcará pues la agenda la nueva agenda con relación al caso venezolano ya desde el mismo pentágono que son palabras mayores oído con los que estoy diciendo y quisiera dar más detalles pero lo voy a distribuir en la próxima semana conforme a cómo van a ir evolucionando los temas y el otro tema que cierro el programa especial de hoy como lo dije la Corte Penal Internacional emitirá el primero de marzo su sentencia sobre la apelación del régimen de Maduro contra la reanudación de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela será una audiencia pública a las 3 pm hora de la haya con la presencia de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el representante del régimen de Maduro y la Defensoría Pública de Víctimas la OPCB esto lo había anunciado con antelación mes de marzo determinante para la acción judicial libertadora porque no solamente y doy por descontado ya cuál va a ser y no es que tengo la bolita mágica ni la totuma que me dicen las cosas pero estoy seguro de que van a dar continuidad a la segunda fase a la otra fase de la investigación y ahí estará involucrado la lo más importante una de las cosas tan importantes una vez de la sentencia de este primero de marzo que la Fiscalía le autoricen a la Fiscalía para citar para que tengan que declarar los indiciados y ya no son presuntos los indiciados los que han cometido todas estas violaciones de los derechos humanos a través de las torturas de la desaparición forzosa de los secuestros etc quienes tendrán que responder al llamado de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una vez que sean citados como tal desde el Maduro hasta el funcionario menor que participó en ello no me cabe la menor duda que a eso vamos y eso sería un gran logro y de avance ayer muchos me comentaron bueno por ahí posible lo de la orden de apresión está en el ambiente está en el aire y es totalmente viable porque este es otro caso el tema de la desaparición forzosa aunque esté dentro del artículo 7 como lo dije ayer y la aplicación individual la responsabilidad individual de los funcionarios que le ejecutaron en este caso el fiscal provisional de Venezuela puede estar en curso y solicitado a él por el artículo 25 del Estatuto de Roma pues eso es otro caso también es decir se ha acumulado el expediente completo y que pudiera haber una acción una vez a partir del primero de marzo muy pendiente nosotros seguimos firme en la acción judicial internacional libertadora que hemos impulsado así lo hemos llamado desde el movimiento de salvación nacional y de toda esta plataforma de la resistencia democrática republicana con mira a realmente alcanzar lo que tanto amelamos los venezolanos la justicia y la libertad así que muy pendiente con esto que estoy diciendo hoy sábado que estaré desarrollando y ampliando en el transcurso de la semana como siempre lo he hecho desde la coherencia desde la responsabilidad asistido desde la verdad desde la integridad y la lealtad a esta hermosa nación que se llama Venezuela recuerden una cosa importante que les voy a dejar la muerte y la vida están en el poder de la lengua oigan bien oigan bien esto el bien más grande y el mayor de los males está en el poder de la lengua administrala bien antes de analiza conjuga tu mente tu cuerpo el corazón la conciencia antes de abrir tu boca para que puedas más bien ser portador del bien y de bendiciones ahí te la dejo recuerda que si Dios es por nosotros quien es contra nuestro un fuerte abrazo hasta la próxima entrega espero que haya llegado este pequeño mensaje en este programa y esta edición especial hasta la próxima entrega gracias gracias